Muy buenas a todos amigos de Youtube, soy C5 y bienvenidos a un vídeo más del curso de dibujo manga y anime. En el día de hoy vamos a empezar con lección número 1 del bloque número 2, que es los géneros manga. La lección número 1 de este día lleva como nombre el género manga, por lo que preparaos bien porque empezamos. Bien, empecemos con la primera lección. El género en el manga. El manga se puede clasificar en diversos géneros según el tema, las historias y la edad de los lectores que va dirigido. Conocer qué tipo de género hay y de qué manera se dividen es muy interesante, tanto para quien desee convertirse en profesional como para conocer el mundo del manga en general. En esta sección podrás aprender más sobre las características de los diferentes géneros existentes en el manga. Dibuja manga teniendo siempre en mente al lector. A grande rasgo hay dos maneras de clasificar el género de un manga. El primero consiste en hacerlo según la edad y el sexo de los lectores objetivos. Una clasificación depende de las revistas donde se publique el manga. Por ejemplo, las revistas Sonen publican obras con el supuesto de que las leerán principalmente chicos de una franja de edad comprendida entre los últimos cursos de la escuela primaria y al final de la secundaria. Por otro lado, el público que va dirigido a las revistas japonesas como Chao y Ribón lo forman básicamente niñas de primaria. De esta manera, saber qué capas de público son el objetivo principal de la obra es un elemento muy importante para la creación de obras profesionales, ya que éstas adquieren valor por primera vez en cuanto son apreciadas por los lectores. Podemos incluso decir que ser profesional es precisamente dibujar mangas que el público quiere leer. Si prestas poca atención a los lectores, bastará con que dibujes lo que a ti te apetezca, o tienes un objetivo confuso, dibujaré para todo tipo de lectores, nunca sabrán te dir la senda que te llevará a tu debut. Por ejemplo, piensa que si llevas a un editor un manga realizado con mucho esfuerzo, pero que no se adecue a los lectores objetivos de esa revista, no te aceptará. Dentro de una misma temática, el lector objetivo cambia con el protagonista. El segundo método de clasificar los géneros es en base al tema y la historia. ¿Es un manga deportivo? ¿Es romántico? ¿Histórico? Es un ejemplo exagerado, pero si dibujas un manga romántico cuya protagonista es una empresaria, es poco probable que unos niños de primaria muestren interés por su obra. Así que procura recordar que, según el tema de la obra, las capas de público objetivo también varían. Más adelante haré un esquema representativo que relaciona de manera aproximada a los géneros según el público objetivo y según la temática y la historia. Fíjate en que los manga deportivos y los románticos son genéricos, con un público objetivo muy amplio. Sin embargo, dentro de un mismo género, es necesario cambiar bastante el protagonista, el tema y la composición según la edad de los lectores. El protagonista de un manga de fútbol, por ejemplo, publicado en una revista Sonnen, una revista para chicos, sería, en la mayoría de los casos, un jugador. Si quisieras crear una historia en la que el protagonista fuera el entrenador, la obra sería más adecuada para una revista para público adulto. El lector se implica emocionalmente con el protagonista y, al compartir sus emociones y alegrías, disfruta leyendo la obra. Toma conciencia del género para que la calidad de la obra aumente. Si tienes en mente al lector y te centras en un género, conseguirás obras más comprensibles y con mayor calidad. Por supuesto, dentro de una misma obra puede haber varios temas. Así, en un manga deportivo podría haber también escenas románticas, entre otros elementos. No obstante, si se intenta abarcar muchos temas con una sola obra, la historia acabará dispersándose. Si no se establece de alguna manera clara en el género, existe un peligro de que la historia se vuelva incoherente. En lo que respecta al dibujo de una obra de manga, la clasificación de géneros es un concepto muy importante. Planteate de antemano a qué género pertenece el manga que quieres dibujar y qué particularidades tiene. En lugar de dibujar lo que tienes pensado de manera ambigua y confusa, si realmente aspiras a convertirte en profesional, debes tener presente siempre la clasificación por géneros y esforzarte en crear tus obras adecuándote a ella. En géneros según el lector podemos encontrar revistas infantiles para niños, revistas infantiles para niñas, revistas sonen, revistas soyo, revistas juveniles para chicos, revistas juveniles para chicas, revistas para público adulto y cómics para mujeres. Y en géneros e historia encontraremos temas como deportivos, románticos, de humor y comedia, estudiantiles, fantásticos, de horror y misterio, ciencia ficción, paródicos, mangas de cuatro viñetas, históricos, sociales y empresarial. Géneros según el lector son clasificados según la edad y el sexo de los lectores, por ejemplo las revistas sonen, soyo, juveniles, etc. Y los géneros por tema e historia son clasificados según el contenido y escenario dibujado, por ejemplo deportivos, estudiantiles, románticos, fantásticos, etc. A partir del siguiente tema hablaremos acerca de las características de los géneros según el lector al que va dirigido el manga y los géneros por tema e historia. Por supuesto explicaremos las particularidades, puntos fuertes, débiles, estilo e historia, pero también la facilidad de hacer el debut, número de lectores, mayores probabilidades de convertirse en un autor, etc. Es decir, información que creeremos de utilidad para ti si aspiras a ser profesional. Además, al hablar de géneros por lector objetivo, nos basamos en los datos de los departamentos de edición de la revista más representativas del sector. Informarse sobre qué dibujantes y obras aparece en las actuales revistas es una excelente ayuda para cuando debas elegir una temática y un estilo propio para tu manga. Para finalizar con el tema de hoy, vamos a hablar sobre la importancia de la clasificación para las librerías. Tener conciencia del género de una obra es muy importante a la hora de dibujarla, pero lo cierto es que también para el vendedor, es decir, las librerías, es fundamental. En concreto, podemos decir sin miedo a exagerar de uno de los aspectos que proficiaron la clasificación de géneros por lector objetivo partió de cuestiones relacionadas con la distribución y la venta del manga. Intenta planteártelo desde el punto de vista del librero. Si no existiera el concepto de género, ¿de qué manera colocarías los mangas? Seguro que no sabríamos qué mangas poner en cada estante, ¿verdad? Si los alinearas en el orden en el que van llegando, acabaría sin saber dónde está cada uno. Y cuando los clientes se preguntaran por un manga en concreto, te sería imposible buscarlo rápidamente. Entre las revistas de manga también existen géneros con contenido para adultos, por lo que se hace necesario colocar esta clase de revistas en una estantería diferente a la de, por ejemplo, las revistas Sonen, para que no estén al alcance de los niños. Además, si a alguien le gusta, por ejemplo, un manga de ciencia ficción, es probable que tenga interés en otras obras del mismo género, por lo que colocando todos los mangas de ciencia ficción en el mismo estante, aumenta las probabilidades de subir las ventas. En base a las razones explicadas, los libreros pensan la distribución que permite a los clientes buscar los mangas más cómodamente posible. Los criterios para esta división parten del concepto de género, y al igual que en el caso de los dibujantes, esto radica en el deseo de dar prioridad a los lectores. Casi todas las librerías están organizadas a partir del concepto de la división por géneros. La manera de hacerlo es común a la mayoría de ellas, aunque en relación a los géneros muy concretos, algunas realizan una clasificación propia. En un país como Japón, donde el cómic tiene una gran importancia por su volumen de producción y variedad de géneros, algunas librerías son enormes y cuentan con extensas secciones dedicadas al manga, por lo cual una eficaz clasificación es sin duda un factor fundamental. Y bien, ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? Espero que os hayáis entretenido y hayáis aprendido muchas cosas. Espero vuestras opiniones y comentarios acerca de este cursillo aquí abajo en la caja de comentarios. Ya sabéis que podéis comentar, seguirme o mandar vuestras peticiones en las páginas secundarias de Facebook, Twitter e Instagram. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado esta lección y nos vemos en la próxima semana con mucho más. Os deseo que paséis un buen día, tarde o noche, según lo que estéis viendo este vídeo. Y hasta la próxima. Sayonara, matane.